Hola. Próximamente se va a estrenar una de mis obras con el título y mi monumento el mar. Es una obra, como cada vez más estoy haciendo, sobre poesía arcaica, sobre mitología y en última instancia sobre los caminos no tomados. Otro día lo explicaré. Uno de sus movimientos se llama Faioli y aunque el poquito texto que lleva ese movimiento está tomado de poesía sumeria, egipcia y algunas otras fuentes que no voy a revelar, el título Faioli proviene de un espléndido relato de Roger Zelazny que se llama El hombre que amó a la Faioli. Podría recomendaros como recomiendo su lectura, así como la de toda la producción de Zelazny. Podría leeros el relato. Pero como las Faioli se han convertido en parte de mi mitología personal, seguramente es preferible que os cuente yo el relato. Siendo parte de mi mitología personal, sé que he añadido imágenes, sé que he modificado otras y sé que he quitado algunas. Así que paso a contaroslo. Niños, sentaos, que abuelito os va a contar un cuento. Hay un lugar que no es un lugar. Llamémoslo, si queréis, el cementerio del universo. No es un planeta pero tiene espacio. No tiene sol pero tiene luz. En ese lugar vive un hombre que no está vivo y no está muerto. Démosle un hombre. Llamémosle John Auden. Este hombre padeció una enfermedad mortal. Una enfermedad completamente incurable. Los médicos y los ingenieros que querían que sobreviviera acabaron convirtiéndole en una máquina. Acabaron sustituyendo todos sus órganos por órganos mecánicos. Su propio cerebro lo sustituyeron por un cerebro mecánico. Su parte orgánica está ahí. Está apagada con un interruptor. Si en algún momento volviéramos a dar a este interruptor, John Auden volvería a la vida de la que la quedan quizá tres meses, cuatro meses. Entre tanto, siendo un hombre que no está vivo y no está muerto, siendo un señor que no encuentra su lugar en ninguna parte, ha decidido vivir y encargarse del cementerio del universo. En este cementerio nos encontramos las cosas que ya no son necesarias. Nos encontramos espinazos de mamut. Nos encontramos carabelas. Nos encontramos partes de naves espaciales de razas que ya se han extinguido. Cada día, cada semana, cada vez que viene la nave de aprovisionamiento, John Auden firma la recepción de los cadáveres de razas enteras, de las tecnologías que ya no quiere alguna raza o de las partes del cuerpo de especies extinguidas. John Auden paseaba por lo que podemos llamar el Valle de los Espinazos de Mamut y se encontró con la mujer más bella del universo llorando hasta no poder llorar más. John Auden se acercó, le tocó el hombro y le preguntó que por qué lloraba. La mujer no le contestó. La mujer no se enteró de que John Auden estaba ahí. Y entonces John Auden comprendió que había encontrado una faioli. Las faioli son las mujeres más hermosas de todo el universo y se aparecen a los hombres un mes antes de su muerte por razones que luego veremos. Y se dice de ellas y así lo comprobó John Auden que sólo son capaces de ver la vida, no perciben las cosas que están muertas o que no tienen vida. El cerebro mecánico de John Auden sintió curiosidad y para que la mujer pudiera verle activó el interruptor que le devolvía a la vida. Volvió a tocarle el hombro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Dónde estabas? Dijo la mujer. Has aparecido de repente. Explícamelo, explícamelo. John Auden, según la mujer, se volvió hacia él cuando vio sus ojos almerdados, cuando vio el gris claro de sus ojos, cuando vio su forma perfecta, cuando vio su perfecto cabello, quedó inmediatamente prendado. Se dice que las faioli se aparecen a los hombres un mes antes de su muerte. Durante ese mes le proporcionan absolutamente todos los placeres que es capaz de conocer una persona. y entre tanto la faioli se alimenta del placer que recibe el hombre. Pasado un mes la faioli le da el beso final y el hombre que ha conocido todos los placeres recibe con el beso final la respuesta al enigma del universo y muere contento. Las faioli no son malas no son buenas las faioli son así las faioli no son vampiros simplemente necesitan dar placer y se alimentan de ese placer. Mientras no están alimentadas el hambre las acosa y las hace llorar y llorar y llorar y gritar de puro vacío hasta que encuentren un hombre y entonces inmediatamente se dedican a satisfacerle en todo lo que pueda. Hablaba John Auden con la faioli ya completamente prendado de ella. ¿De qué color eran sus ojos? Hace un momento eran azules pero las faioli son demasiado hermosas como para tener siempre la misma forma que podría llegar a aburrir. Entonces las faioli van cambiando poco a poco de color de ojos siempre ojos hermosísimos. Las faioli van cambiando su altura su cabello van cambiando su tipo siempre son mujeres hermosísimas siempre eternamente cambiantes y uno de los placeres que dan las faioli es el de una hermosura que nunca se puede llegar a agotar. ¿Te quedarás conmigo? dijo la faioli y John Auden le dijo sí y la llevó a su casa. John Auden siendo máquina no vive en ninguna parte no duerme pero tenía una casa apercibida pues si en algún momento le resultaba necesaria. Llegó pues a la vieja casa quizá hacía siglos que no había entrado en ella activó los circuitos se encendieron las luces los replicadores de materia empezaron a crear comida y por primera vez en muchos siglos John Auden cocinó para la faioli. ¿Me dejarás quedarme contigo? dijo la faioli sí contestó John y aquella fue la primera de las noches que pasaron juntos. Cuando amanecieron al día siguiente te he gustado dijo la faioli me has gustado mucho contestó John Auden y así siguieron durante unos días haciendo su vida interrumpidos tan solo por la llegada de la nave que iba trayendo restos de otros mundos restos de otros universos. John Auden firmaba la recepción de estos restos y encargaba a los robots que los fueran distribuyendo a lo largo del cementerio. ¿Cuáles fueron los placeres que recibió John Auden? No lo sabemos ni lo podremos saber nunca hasta que encontremos una faioli y nos rindamos a su abrazo. Pero hay que suponer que la faioli bailó para él. Hay que suponer que la faioli cantó para él, le contó historias. Hay que suponer que todo lo que puede proporcionar por algún placer, la faioli se lo dio. John Auden fue quizá un poco tramposo. Siempre tenía la opción de dar a su interruptor y volver a ser puramente mecánico. Pero cuando ya nos estamos aproximando a pocos días de que se agote el mes en que debería morir, John Auden decide dejarse matar por la faioli. La quería demasiado para dejar de alimentarla. Tenía toda la curiosidad por la respuesta a cuál es el enigma final del universo. Y también se planteaba que si la faioli no le mataba, él a fin de cuentas viviría dos, quizá tres meses más. No le merecía la pena. La faioli era curiosa. De todos los hombres a los que había llegado a dar placer y John Auden era el más extraño porque no tenía ni odio ni avidez por la vida. No tenía ni odio ni avidez por la muerte. Y en estos últimos días así se lo preguntó. John Auden, ¿cómo eres como eres? ¿Cómo es que no estás del todo vivo y no estás en absoluto muerto? ¿Quién eres? John Auden le explicó su condición y le explicó el interruptor que tenía que le podía apagar como hombre y volver a convertirlo en máquina. y donde tienes el interruptor pregunta la faioli. Pues mira, lo tengo aquí bajo el sobaco. La faioli curiosa aprieta el interruptor. John Auden se vuelve a convertir en un no vivo, en algo que no está vivo y no está muerto. La faioli deja inmediatamente de percibirlo y vuelve a llorar porque el hambre de las faiolis es eterno y al alimentarse no les proporciona reservas. John Auden podría haber vuelto a dar el interruptor, volver a la vida y haber vuelto a estar con la faioli pero John Auden ya no era un hombre era una máquina y la curiosidad que sintió la máquina en su momento sobre la faioli ya estaba satisfecha. Así que nos encontramos con la faioli llorando eternamente caminando a pie a través de los años luz del universo para encontrar otro hombre al que dar placer al que dar la respuesta a los enigmas finales del universo y que le diera alimentación y le aliviara de su hambre eterno. John Auden sigue en el cementerio del universo firmando la recepción de razas muertas. En el cementerio al final del universo siguen estando los espinazos de mamut siguen estando las carabelas y siguen estando los restos de naves espaciales de razas ignoradas de razas extintas. Esta es la historia de John Auden el hombre que amó a la faioli y sobrevivió y nadie la conoce mejor que yo. y el hombre que amó a la faioli y el hombre que amó a la faioli y la faioli